Bueno, este domingo Sebastián Marcet volvió a aparecer, esta vez haciendo referencia a la causa que se le investiga en Paraguay. Hablamos del operativo Aultransa PI. Habló también, entre otras cosas, sobre si se va a entregar o no a las autoridades. Esto decía anoche Marcet a un programa uruguayo. Mi familia, pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La mafia de la política es la peor, la más traicionera, pero le dejo claro que no le tengo ni un poquito de miedo. Bueno, se me olvidaba algo, pedirle disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso, me olvidé pedirles permiso. La próxima les aviso antes. Bueno, ahí está lo que decía Sebastián Marcet. De hecho, él habló un poco antes con relación al tema de Aultransa. Y varios otros puntos más. Recordemos que generó bastante polémica el hecho de que la periodista supuestamente tomó dos helicópteros cuando estuvo en territorio paraguayo. Esto las autoridades dijeron que tal cosa no existió. Luego se supo que hizo una conexión a Ciudad del Este, al aeropuerto Guaraní, desde donde se había desplazado para la entrevista. Finalmente, ella dijo anoche que omitió esa parte del trayecto a Ciudad del Este. Hoy habló de vuelta Rubén Aguilar, administrador de aeropuertos, y volvió a ratificarse de que cualquier vuelo que se haya dado en esa región de helicópteros tuvo que necesariamente pasar por el radar después de Iguazú. Pero esto no se registró, no hay registro con relación a esto, salvo que haya hecho un vuelo rasante. Esto es lo que mencionamos. Esta aeronave salió el día primero, a la tarde, con destino a Encarnación. Esta aeronave fue a pernoctar en Encarnación. Al día siguiente, el día sábado, a las 09.37 aproximadamente, el local despegó con dos personas a bordo. O sea, tres personas a bordo serían con dos pasajeros, que serían los hermanos Walter y Carlos, que estuvieron... Bueno, esto era sobre otro tema. Vamos a compartir, porque siempre hablando del tema Marcet, tenemos que mencionar que este fin de semana, el juez Humberto Botazú decretó la prisión preventiva de los tres policías de Interpol, que fueron imputados por el hecho de haber presuntamente levantado el código rojo que pesaba contra Yanina García, como así también contra José Estiga Rivia. Los hechos atribuidos al policía Kevin Montiel, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, son algunos de los hechos de hecho que, valga la redundancia, a él se los indica con la mayor responsabilidad, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios. También a esto se suma la figura de Cohecho, ya que hablan de que había recibido dinero, cerca de 40 mil dólares, y lavado de dinero. Casi hechos similares también para el policía Hugo Vallejo, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba. Esta imagen que estamos viendo corresponde al comisario Flores, frustración de la persecución y ejecución penal, realización de hechos por funcionarios. Vamos a escuchar lo que decía el abogado de Kevin Montiel con relación al tema de su cliente específicamente. Haciendo un relato pormenorizado de los hechos coherentes, verosímil, y bueno, y proporcionó datos a la fiscalía de tal manera que puedan corroborar, investigar también y tomar la determinación que, si bien pide la prisión preventiva, es natural por lo incipiente del estado de la causa. Pero nosotros creemos como defensa de que lo que él aportó dentro de la causa, en principio lo deslinda totalmente. Y yo creo firmemente como defensor de que existen órganos superiores o estamentos superiores que pudieron haber manejado, dado en primer término, la vulnerabilidad del sistema informático que no es así como de repente se hizo o se publica en la prensa.